Hola, bienvenidos a esta sesión de Meetup virtual de Mejoco y hoy nos vamos a concentrar en datos abiertos. No va a ser muy técnica la discusión hoy, vamos a hablar de muchas herramientas, de las cosas que se pueden hacer, las que hay disponibles en las plataformas, de oportunidades que hay en este momento alrededor de los datos abiertos aquí en Colombia, de cosas que suceden sobre datos abiertos en otras partes del mundo. Va a ser, digamos, como un abrebocas de todo lo que se puede hacer. En otros Meetup posteriores, pues, podremos concentrarnos en algo más técnico, sobre cómo efectivamente utilizar los datos abiertos en programación y miraremos específicamente algunos APIs que podamos usar, algunas librerías que podamos utilizar para que efectivamente podamos construir aplicaciones basadas en datos abiertos y trataremos de hacer algo con móviles, ya que venimos trabajando este año iOS, para que podamos con móviles trabajar algo de datos abiertos. Bueno, lo primero que quiero contarles, o que por lo menos sepamos de qué estamos hablando, es que qué significan datos abiertos, Open Data en su palabra en inglés. Básicamente, datos abiertos lo que me quiere decir es aquella información que se pone disponible al público de manera libre. Libre quiere decir que cualquier persona puede utilizarla, cualquier persona puede procesarla, crear otras cosas a partir de esa información. No hay que pagar una especie de regalía por esa información que se está publicando y esa información se puede utilizar o no para fines comerciales. Digamos que eso ya depende del tipo, llamémoslo así, de licencia, bajo la cual se abran los datos. Entonces, básicamente, lo que buscan los datos abiertos es que podamos acceder a información que esté disponible para todos, llamémoslo así, una democratización de los datos, de modo que estén a la mano para que podamos hacer algo con ellos. ¿Quiénes ponen a disposición del público los datos? En muy buena parte son las mismas organizaciones del gobierno, quienes ponen a disposición del público los datos que ellas dentro de su propio quehacer han hecho. Entonces, digamos que puede ser que una institución como el DANE, que hace estadísticas, libere parte de esa información que tiene para que el público pueda utilizarla haciendo aplicaciones o algo así. Específicamente, más adelante les voy a mostrar la estrategia de datos abiertos del gobierno de Colombia, donde se estimula que todas las entidades pongan datos libres para que la gente los pueda utilizar y, digamos, que sean aprovechados por toda la comunidad, por todo el pueblo, llamémoslo así. Otra fuente de los datos abiertos son las mismas comunidades. Las comunidades pueden crear dataset de datos y ponerlos disponibles. Un caso bastante exitoso es el OpenStreetMap, que es un mapa creado a partir de la cartografía que la gente levanta en sitio. O sea, no es ni una institución, ni es una entidad del gobierno quien está levantando esa cartografía, sino que es la gente que levanta cartografía y pone a disposición del público esa cartografía para que haga algo con ella. Ella, digamos, quien toma esa información mirará qué puede hacer con ella, pero en principio quienes la ponen disponible son comunidades y quienes la aprovechan son personas, digamos, normales, comunes y corrientes como tú y yo, que básicamente queremos hacer algo con esos datos. ¿Yo puedo poner datos abiertos como persona común y corriente? Sí. La cuestión es que los datos abiertos deben ser, primero, deben ser míos, los debo haber creado yo, los debo haber recolectado yo de alguna manera y no deben exponer información privada de nadie. Entonces, digamos, si la lista telefónica de mis amigos son datos abiertos, sí, yo recolecté esa información, pero ahí hay datos que son personales de algunos individuos, entonces no sería posible o no sería, digamos, adecuado poner como datos abiertos este tipo de cosas, porque no están, llamémoslo así, no son, no son, son privados, son privados y los datos privados, pues en principio, a menos que las personas a las cuales pertenecen digan, sí, yo quiero que estos datos estén públicos, no deberían ser divulgados. Entonces, digamos que ahí comenzamos a hacer claro de qué son datos abiertos y qué no son datos abiertos. Dentro de las estrategias públicas, digamos que de ciudades que han abierto sus datos, ahí quisiera mostrarles uno de la ciudad de San Francisco, se llevan un buen tiempo abriendo sus datos y mostrándolos al público. Entonces, quiero compartirles, les voy a compartir mi pantalla, para que puedan visualizar esto. Entonces, esta por ejemplo, es la página de datos abiertos de la ciudad de San Francisco y ellos básicamente lo que han dispuesto es la información propia del gobierno que puede ser utilizada por los ciudadanos. Entonces, aquí en este caso tienen varias categorías, entonces me hablan de economía y comunidad, administración y ética, transporte, seguridad pública, salud y servicios sociales, ubicaciones geográficas y fronteras, energía y ambiente, edificios y casas, infraestructura de la ciudad, cultura y recreación. Entonces, estos son como los temas sobre los cuales han publicado datos. Y aquí ellos listan cuáles son los departamentos, digamos las entidades dentro de la ciudad de San Francisco que están publicando los datos. Entonces, hablan del aeropuerto, la comisión de artes, tres onces del sistema de buses, asesores de grabación, supervisores de directorio, bueno, etc. a todos los departamentos que ellos tienen que han publicado información. ¿Qué encontramos aquí? Entonces, vemos por ejemplo esta de transporte y nos van a mostrar una serie de lo que vamos a llamar datasets. Sterling Link ahorita lo explicamos. Básicamente un dataset es una tabla de datos. parquímetros, básicamente pensemos en una hoja de cálculo con filas y columnas que tiene información que puede ser relevante para las personas. Entonces, por ejemplo, aquí en la clasificación de transporte tienen los parquímetros. Entonces, tienen aquí disponible para que las personas vean dónde están los parquímetros de la ciudad. Entonces, en esta hoja de datos están las características del parquímetro y específicamente cuál es la localización de la dirección del parquímetro, cuál es el área que cubren. Específicamente para ciertas aplicaciones es muy útil que el campo de ubicación esté disponible. ¿Por qué? Porque si este campo de ubicación está disponible esto me va a permitir a mí que si yo voy a tomar estos datos los pueda graficar en un mapa. Si esta información de ubicación no está disponible no va a ser posible hacerlo de forma fácil. Desde la parte de dirección utilizando algunas APIs como de Google Maps que son capaces de leer direcciones puede ser que sea posible aquí con el nombre de la calle y el número encontrar el lugar, pero no va a ser tan preciso. Entonces, una de las cosas que buscaríamos en una hoja de datos abierta que queramos usar y que queramos usar para graficar mapas es que la ubicación esté dentro de los datos disponibles. Que esa sea una de las cosas que podamos ver. Miremos si aquí podemos... Ah, bueno, voy a ver si en este tiene otras visualizaciones que a veces menciona. Y es que a veces toman un dato y lo manejan de diferentes maneras más vistas que algunos casos tienen bueno, esta no, ya previamente previamente establecidos. Vamos a ver, no, esta no. Esta no nos muestra. Mira, miremos aquí si encontramos uno que es un mapa entonces dice lotes de parqueo y garajes fuera de la calle Entonces, este mapa lo que nos muestra es a partir de una tabla con toda seguridad hay una tabla que es la que permite recoger estos datos entonces aquí están las ubicaciones de cada uno de estos parqueaderos entonces me están diciendo ya, ¿dónde están todos los parqueaderos de la ciudad? Según lo que tiene registrado obviamente el la autoridad digamos que les da a ellos los permisos entonces aquí están cada uno de los parqueaderos y me permiten en algunos casos pues ver algún tipo de información adicional si la necesito entonces este por ejemplo es una visualización que está directamente sobre la página de esta entidad de gobierno que ya está desplegándose en forma de mapa y que con toda seguridad debe existir una vista vamos a buscar aquí más vistas si nos menciona esta esta también es un mapa miremos esta si es la tabla si, esta es la tabla entonces esta es la tabla de parqueaderos entonces me dice quién es el que es el dueño estos por ejemplo son los parqueaderos que son del gobierno otros que son privados dónde queda tipo de parqueo algunos datos y esto es lo que le decía el dato de localización es el que me permite a mí armar mapas a partir de la información que yo tengo si este dato de localización no está yo no tengo forma sencilla de armar los mapas porque a través de las direcciones aunque es posible con algunas como les decía con los APIs de algunos mapas que son capaces de leer direcciones no necesariamente las van a encontrar tan fácil ni las encuentran todas entonces esos son digamos unos ejemplos cuando tenemos en este caso algún tipo de datos que dice que es un link externo quiere decir que son datos que provienen de otra plataforma no es esta y que yo podría acceder en el formato que la otra plataforma menos de bueno vamos a continuar entonces explicando cómo usar los datos desde esas páginas abiertas bueno entonces volviendo aquí a la página de la ciudad de San Francisco hablamos de los diferentes tipos de datos que se utilizan y de los diferentes tipos de dataset que tenemos una de las cosas que hace esta web es que hace un showcase de las aplicaciones que algunas personas ya han hecho sobre estos datos es normal que las aplicaciones que primero aparezcan tengan que ver con movilidad o con seguridad porque son de las preocupaciones más grandes que tienen las personas entonces por ejemplo aquí en el caso de aplicaciones de tráfico tienen aplicaciones para calcular la ruta del metro para saber cuándo viene el bus etcétera diferentes digamos dónde parquear en diferentes llamémoslo así funcionalidades que yo pueda tener en cuanto a movilidad también tenemos acá por ejemplo para el caso de comida llamémoslo así y tenemos entonces información sobre restaurantes sobre evaluaciones de restaurantes en este caso les voy a mostrar esta aplicación porque la hice yo básicamente lo que toma es un dataset donde están los permisos activos de carritos de comida en la calle y presenta dos vistas una en forma de lista que permite buscar el tipo de comida que quiero y ubicar los carritos físicamente de dónde están y otra que en un mapa me muestra dónde están ubicados así puedo ver alrededor que tengo y elegir digamos un tipo de comida que me interese estas son aplicaciones que desarrolla la gente común y corriente es importante cuando uno va a desarrollar una aplicación que piense cada cuánto están actualizando los datos por ejemplo en el caso de esta aplicación de carritos de comida la ciudad de Nueva York también tiene un dataset muy similar pero ellos lo actualizan como cada varios años entonces no tiene como mucho sentido mostrar información que tiene dos o tres años desactualizadas en algo que puede cambiar tanto como son permisos de comida de carritos que hay en la calle entonces en ese caso pues yo preferí solamente hacerlo con la ciudad de San Francisco porque el otro dataset llamémoslo así no era actualizado con mucha frecuencia entonces en esas páginas normalmente va a haber un sitio de desarrolladores que lo que cuenta es bueno dónde qué es lo que se debe hacer para acceder a los datasets cómo cómo tomarlos todo ese tipo de cosas estas aplicaciones están basadas en algo que se llama Soda que es hecho por una empresa que se llama Socrata les voy a mostrar un poquito acá sobre Socrata entonces es básicamente una empresa que se dedica a publicar datos o digamos a crear plataformas de publicación datos para entidades estatales digamos que tiene una muy buena plataforma con muchas interacciones y con posibilidad de consumir desde muchos diferentes lenguajes lo cual la hace bastante idónea para simplificar digamos el proceso de publicación de datos abiertos para las entidades públicas entonces ellos tienen aquí información para los desarrolladores y entonces ellos mencionan pues todo lo que hacen y cómo hacerlo para poder hacer aplicaciones aquí yo debo tener una clave pues debo estar registrada entonces voy a entrar acá en este otro navegador para digamos mostrarles la web como tal donde yo puedo registrar mis aplicaciones y todo lo demás bueno mientras ese navegador carga entonces les cuento un poquito más de Socrata ellos tienen los clientes de los diferentes lenguajes alojados en github entonces si yo entro a github bien github busco a Socrata un momento acá yo un momento le quito esto el proxy bueno tuve un momentico aquí la el screen share mientras configuro el firefox entonces lo que yo voy a hacer es que registro mis aplicaciones dentro de Socrata creo pues la cuenta con ellos registro las aplicaciones y eso me va a permitir a mí poder crear aplicaciones que se conecten a diferentes páginas en unos segunditos acá mientras esto me conecta bueno volvemos a compartir pantalla entonces vamos aquí a los desarrolladores y busquemos acá vamos a crear el token de una aplicación entonces entonces debo entrar a opendata.socrata.com y aquí entonces debo crear mi usuario o si ya lo tengo olvidarme con él la contraseña me olvidé la contraseña ¿qué pasa? mientras yo recuerdo mi contraseña bueno bueno entonces entro acá en opendatasocrata.com y ahí tengo y ahí tengo las aplicaciones que he creado ok y ahí donde las puedo crear básicamente me preguntan el nombre la descripción como se llama la organización el sitio web y si tiene un prefijo de callback que tiene que ver con autenticación y si es público o no eso me va a generar a mí un token de aplicación y un token secreto que son los que se utilizan para autenticar mi aplicación contra la web de Socrata tengan en cuenta que el ejemplo que yo hice por ejemplo de San Francisco estoy utilizando esto pero como esa misma entidad tiene datos de otras entidades públicas no necesito un usuario distinto a este para poder crear esas aplicaciones entonces ¿por qué todo este cuento con Socrata? básicamente porque el gobierno colombiano creó una plataforma de datos abiertos esta plataforma digamos ya existía pero en otro formato y la han migrado a utilizar las plataformas y las librerías de Socrata entonces datos abiertos Colombia datos.gob.co me permite a mí ver dataset que son publicados por las entidades del gobierno de Colombia y que tienen información digamos que es importante para los colombianos entonces miremos acá por ejemplo este mapa entidades de salud entonces son instituciones prestables de servicios de salud en Popayán estamos usando aquí la información esta información también tiene los datos aquí de localización que los llamaron latitud no están usando el diccionario de datos común hay un diccionario de datos que todas las entidades estatales deberían utilizar para que todas las columnas se llaman iguales las que tienen igual contenido pero no todas lo hacen en todo caso aquí está no es sino ver la documentación para saber cómo se llama y esto me permite a mí poder generar mapas este digamos este mismo mapa está aquí en forma de lista entonces si yo lo quisiera usar para construir una aplicación pues aquí lo tengo ya tendría que consultar la documentación de Socrata sobre cómo utilizarlo y cómo llamarlo aquí cuando hablan de exportar entonces me va a decir para el Soda API cuál es el endpoint y me va a decir cuáles son las filas que tienen que son las que yo finalmente podré utilizar también puedo utilizar OData si lo voy a usar o lo puedo imprimir o lo puedo descargar en los formatos más comunes csv, json, rdf, rss, xml son las formas para exportarlo si yo quiero hacer observaciones a este dataset entonces puedo aquí donde dice discutir añadir comentarios diciendo oiga le falta esto le sobra aquello esto no lo debería tener etcétera cosas así y también puedo aquí donde dice participa agregar nuevos datasets yo aquí me logueé hace un ratico por eso aquí aparece bienvenido y mi nombre con el mismo usuario que tengo en Socrata en la web de Socrata aunque esta es la web de datos abiertos del estado colombiano estoy utilizando directamente la misma cuenta que utilicé en la web de Socrata directamente y la que uso en la página de datos de la ciudad de San Francisco entonces si quiero sugerir un conjunto de datos pues aquí entonces doy mis datos y como ya estoy registrada pues aparecerá aquí quién soy yo y qué es lo que estoy proponiendo en el caso que digamos que aquí por ejemplo algunos ciudadanos que ya han dicho el que era emoción entonces algunos ya han sido respondidos por personas aquí tiene una respuesta por ejemplo bueno otros todavía no siendo respondidos por las diferentes entidades del estado pero se pueden sugerir ahí tipos digamos de datos nuevos aquí en la parte de pública me sale un error obvio yo no pertenezco a la entidad del estado o a una de las áreas que esté publicando datos entonces mi usuario no tiene permiso de eso es normal aquí están los estados de datos y aquí en el inicio también nos dan una serie de herramientas una si yo quiero bueno quiero cómo usar esa plataforma entonces me meto aquí por aprende cómo usar la nueva plataforma me meto yo cierro esto por acá un momento listo entonces me sale una lista de capacitaciones no solo de datos abiertos de otras cosas también que está ofreciendo mi TIC alrededor de esas plataformas y de gobierno en línea en general específicamente aquí me mencionan un evento del 2 al 4 de noviembre con datos 2016 y ahí se pueden inscribir las personas y también hay digamos webinars que ya han hecho antes sobre cómo hacer ciertas cosas entonces por ejemplo el 28 de septiembre hubo uno de datos abiertos que explicaron para las entidades era dirigido desde cómo organizar los datos y cómo publicarlos esto digamos se puede escribir uno todos los que son webinars son virtuales se pueden tomar desde cualquier parte y los presenciales pues también se puede inscribir esto es para las personas en general y para el público abierto ahora yo quiero algo más detallado entonces qué capacitaciones hay es un tracopo donde dice capacitaciones virtuales de la plataforma de datos abiertos perdón por la que no era aprende cómo usar la plataforma la que les acabo de mostrar es la acá aquí me disculpan un momentico que listo a ver puedo cerrar esto para desenredarme yo entonces aprende cómo usar la plataforma y me abre estas herramientas listo y las que les voy a mostrar ahorita son las capacitaciones virtuales las que les había mostrado antes entonces cómo usar la plataforma me da un número de herramientas tengo esta que yo quiero aprender sobre datos abiertos entonces me permite a mí conocer la normativa conocer digamos como los alineamientos nacionales este guía de datos abiertos en Colombia lo tenemos por aquí tiene información de digamos todo lo que es la estrategia de datos abiertos del gobierno todo lo que ellos pretenden los objetivos que son datos abiertos también algo de digamos lo de introducción están las vamos a compartir pantalla listo entonces les decía aquí están las guías generales de datos abiertos y todo esto hay guías para las entidades públicas que publican para los desarrolladores y para los administradores de los datos estábamos hablando entonces dentro de las guías para las personas entonces que no puede ser una que no se puede publicar porque es datos privados de las personas que no está permitido publicarlos aquí entonces también hay unos tutoriales unos video tutoriales que se pueden seguir para cómo se utilizan los datos qué datos son públicos y hay una serie de pdf y ppt de las presentaciones que han hecho cómo se crean visualizaciones cómo van a utilizar la plataforma los desarrolladores etcétera y etcétera con respecto a los desarrolladores entonces como les mencionaba antes el API de Socrata porque es el mismo que tenemos acá básicamente lo que vamos a utilizar yo cierro esto antes de que me haga un daño aquí el API de Socrata que vamos a utilizar entonces podemos en github quienes no conozcan la página github.com que básicamente son repositorios de código abierto entonces si buscamos aquí a Socrata nos van a salir las diferentes digamos plataformas esta no es perdón este es archivo encontramos una que sea Socrata propiamente y esta bueno entonces aquí van a estar las librerías de los diferentes lenguajes entonces por ejemplo para el caso de PHP aquí está la librería entonces yo la descargaría aquí me dice entonces que debe usarse con PHP 5.6 o superior si estoy utilizando Composer como la instalo como la instancio como hago los queries como público esto obviamente habría que estudiarlo más para saber cómo usarlo y miremos que tiene diferentes clientes para Java JavaScript Ruby tenemos acá Swift Python Scala etcétera etcétera entonces para el caso de Swift aquí está digamos la información general de cómo utilizarla y tenemos una documentación un poquito más detallada de cómo utilizar el KD Swift para Soda básicamente es el cliente y yo bajo el cliente a la aplicación y con ese cliente entonces voy a hacer las consultas que necesite esto es algo parecido a si fueran consultas a base de datos y con esas consultas voy a hacer voy a manipular la información de la manera que yo quiera bueno cuál es uno de los intereses de mostrarles todo esto o sea que sepan que existen esas herramientas que las pueden consultar bueno todo esto resulta que en este momento hay una convocatoria abierta que se llama emprende con datos la página es emprende con datos punto go punto co y esta convocatoria básicamente lo que quiere es que las personas o las empresas realicen aplicaciones en un modelo de negocio válido que utilicen datos abiertos entonces nos cuentan que es emprende con datos nos dicen que son datos abiertos que es de lo que venimos hablando nos dicen en qué consiste la convocatoria entonces que va a tener tres etapas una de nivelación otra de descubrimiento de negocios otra de potenciación de desarrollo de producto me dice que nos podemos inscribir desde el 30 de septiembre o sea desde hace ratico hasta el primer semestre de 2017 o hasta que se seleccionen 120 equipos a través de la página y entonces en cómo está digamos organizada primero hay una etapa de nivelación que son dos semanas donde se deben ver unos cursos virtuales que duran 80 horas aquí nos dicen de qué se tratan esos cursos virtuales donde van a tratar pues datos finales de que son datos abiertos y bueno una cantidad de cosas ahí una vez se pasen estas 80 horas se aprueben entonces se entra los que son familiares con quienes son familiares con apps.co pues es el proceso de descubrimiento de negocio de apps.co que dura ocho semanas y que básicamente lo que trata de validar es que tu idea de negocio es un negocio de verdad y crees un prototipo y que generes una propuesta de valor y un modelo de negocios y definas quiénes son tus clientes cosas entonces iría a la etapa de potencialización y desarrollo del producto aquí está pues descrito todo lo que compone y que básicamente lo que busca es que eso que tú ya descubriste que es un negocio entonces efectivamente pues lo lleves hasta algo digamos establecer el emprendimiento bueno entonces construye ya no el prototipo sino el sistema completo que objetivos que está publicando el gobierno se puedan generar emprendimientos para resolver problemáticas sociales y a partir de esas problemáticas sociales pues se creen negocios que sean autosostenibles digamos que esa es la idea es indispensable pasar por este proceso para hacer un emprendimiento basado en datos abiertos no digamos que es una forma de facilitar el proceso una forma de facilitar que efectivamente estas cosas ocurran pero que no es indispensable o sea no es indispensable que pasemos por esa convocatoria digamos que las ventajas que eso tiene es que vas a tener herramientas adicionales que tal vez no tenías previstas para que unas personas te acompañen no te den más información no te ayuden a consolidar pues un negocio pero básicamente pues con datos abiertos puede elaborar cualquier persona un negocio basado en ellos otro tipo de datos abiertos que no son gubernamentales son por ejemplo los datos que recogen las comunidades y que publican datos que también son libres y públicos y que tienen el objetivo digamos de divulgar información que está ocurriendo para que todos la conozcan entonces un ejemplo es el proyecto de OpenStreetMap y voy a mostrar también el proyecto de OpenStreetMap lo que hace es divulgar información de mapas que son creados por la gente entonces la página es OpenStreetMap.org y básicamente lo que nos va a mostrar son georreferenciaciones y cartografías creadas por las personas que las ponen de forma libre para que sean utilizadas por todos hay un ejercicio local muy interesante que es la georreferenciación de la Guajira y digamos que que se ha hecho voy a buscar acá información sobre el proyecto que se llamó Mapatón por la Guajira Mapatón por la Guajira básicamente lo que ha buscado es crear georreferenciación de los recursos que hay en la Guajira con respecto a la crisis de la falta de agua entonces ellos tomaron datos de Open Street Map tomaron datos en campo o sea hubo gente que físicamente fue a la Guajira a levantar información y esa información que levantaron la la subieron a Open Street Map vamos a ver si aquí nos carga bien el mapa entonces son datos que no son del gobierno son datos abiertos públicos que son comunidades y grupos de interés los que los crean los que los suben y los mantienen y que normalmente tienen unos usos o unos intereses de tipo social entonces aquí está digamos lo que ellos hicieron de mapeo la información que levantaron sobre esos mapas de cartografía y de digamos de por ejemplo miremos estos son bueno si me muestra ahí lo que lo que es también en la conferencia de Open Street Map en noviembre bueno aquí no me está mostrando los datos pero la información que hay aquí levantada y cartografiada entonces la hicieron personas del común que se tomaba el trabajo de tomar estos datos de cartografía y agregarles información que tenía que ver con la crisis del agua entonces hay otros digamos otras iniciativas de datos abiertos que no necesariamente vienen del gobierno pero que tienen esa misma lógica y es los datos deben estar disponibles para las personas para que los puedan usar para que puedan digamos tener un beneficio común y público este era básicamente como un abre bocas de de que se tratan los datos abiertos de cómo podemos usarlos de algunos recursos que hay y todo esto para que digamos queden antojadas y más adelante vamos a tener otro meetup que va a hablar específicamente ya de cómo usar el cliente de Socrata y cómo hacerlo en iOS específicamente que es lo que hemos estado trabajando este año ya en una aplicación práctica que me permite a mí consumir datos desde una plataforma como esta quiero dejarles la inquietud ya si quieren presentarse a estas convocatorias y todo esto o si quieren empezar a trabajar con con datos abiertos en general pues quedan abiertas digamos las posibilidades a través del grupo de meetup que creen algún tipo de grupo de interés o que digan qué quieren hacer ustedes para que podamos digamos crecer más y digamos mi intención es que podamos hacer un workshop este año sobre datos abiertos y que podamos hacer cosas muy interesantes gracias chao chau 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 Gracias.